El inventario para Colombia es de claros y oscuros según se le ilumine. Se obtuvieron 12 diplomas olímpicos y 5 medallas, lo cual habla que el 24% de nuestros atletas, porque fueron 71, hacen parte de la élite de sus respectivas prácticas. En disciplinas tenemos al atletismo, al ciclismo y a la halterofilia, que siempre nos han prodigado éxitos y alegrías, nuevamente repitiendo podios. Empecemos. Atletismo, 400 metros planos, Anthony Zambrano, medalla de plata. Marcha, 20 kilómetros, Sandra Lorena, arenas, medalla de plata. Alterofilia, el pesista Luis Javier Mosquera repite podio en esta oportunidad plata, con relación a lo que había hecho en Río 2016. Y en el deporte del BMX, se consagró como leyenda Mariana Pajón, quien hace su tercer podio consecutivo, lo había hecho en Londres, lo hizo en Río, ahora lo hace en Tokio, y Carlos Ramírez, que repite bronce con relación a Río 2016. En el boxeo fueron las tristezas más grandes que vimos. Javier Martínez, desconcertado, ante un fallo a todas luces, polémico, que lo apeó de poder disputar el podio, y también Jenny Arias, con sus lágrimas, diciéndonos que no podía operar a su padre, porque no podía cobrar el premio. Aquí se abre un primer interrogante. ¿Qué tanto nuestros deportistas tienen una seguridad social, una estabilidad de vida, que hace que ni siquiera, representando al país, puedan aspirar a tener una calidad de vida en el acceso a educación, a salud, a vivienda, etcétera? Ahora, con relación al balance internacional, vemos la hegemonía de las naciones políticas y económicas que están en el medallero puntuando. El G7 está en los 11 primeros lugares, con la excepción de Cuba y de Brasil. Cuba con su tradición olímpica, Brasil con su ascenso del último tiempo, Jamaica con sus velocistas, Kenia con sus fondistas, lo cual habla del predominio del pueblo afro en materia de este deporte base. También nos encontramos con unos juegos en medio de la pandemia. Son los primeros de la historia. 600 mil pruebas COVID. También hubo 400 infectados y no hubo público en graderías. La ceremonia de apertura más sobria y de clausura más nostálgica. Unos juegos definitivamente para la reflexión que nos darán posibilidad de comentar sobre el modelo social y económico de unas justas atléticas.